El Señor Meditando las Escrituras El Señor Meditando las Escrituras Pero aquí nosotros todos los días vamos a estar aquí meditando las Escrituras Aquí juntos vamos a ir debatiendo lo que las Escrituras dicen para nosotros Todo el mensaje que Dios tiene para nosotros Quiero saludarles a todos los fieles, todos los hijos del Ministerio que se enriquecen a través de este programa Que toman esta palabra como palabra de vida y de crecimiento para sus vidas Para ustedes un abrazo Queremos saludar a nuestra hermana Nelly Salvamor Allá en Georgia, en Estados Unidos Paola Medina, en México Estas son personas que eso no fallan allí En su devocional diario La hermana Patricia Vázquez, allá en Chile José Valero, en Bogotá Yuricel López, en Panamá Esther Martínez, en Ciudad de México Y Edi Menacho, allá en Santa Cruz de la Sierra En Bolivia Para todos un saludo Y para los que no puedo saludar porque son muchos También reciban un caluroso saludo desde aquí, desde la ciudad de Barranquilla Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4 Estamos meditando todo lo que tiene que ver con Jesús y la mujer samaritana Vamos a leer el pasaje que nos compete para el día de hoy Vamos a leer Juan capítulo 4 versículo 10 en adelante Dice la palabra del Señor Respondió Jesús y le dijo Si conocieres el don de Dios Y quien es el que te dice, dame de beber Tú le pedirías y él te daría agua viva La mujer dijo Señor, no tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes tú esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna La mujer le dijo Señor, dame esa agua Para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo Ven, llama a tu marido Y ven acá Respondió la mujer y dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Porque cinco marido Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho Con verdad Y dijo la mujer Señor Me parece que tú eres profeta Esta mujer dijo Este hombre es profeta Porque este hombre Ha revelado toda mi vida Señor Pedimos de tu Espíritu Santo Pedimos de ese rema celestial Que decodifiquen las Escrituras Y que nos traiga un pan Señor Que dé vida a nuestro espíritu Te doy gracias por todos los que están conectados Todos los que están en las redes sociales Señor bendícelos Dale Señor Una palabra que sea perfecta Para sus vidas En el nombre de Cristo Jesús Amén Estamos hablando De evangelismo En el día viernes En el Devocional 48 Estuvimos hablando De tener un corazón limpio Para poder evangelizar Para no tener problemas En ese campo Y poder tratar A todos Y llevarles el mensaje De salvación A todos En el día de hoy Vamos a hablar De lo importante Que son los dones Del Espíritu Santo En el evangelismo Jesucristo Está buscando Las maneras De establecer Una conversación Con esta mujer Porque el fin de Jesús Era evangelizar Y la palabra Que Jesús Le lleva Es una palabra Clara Es una palabra Sencilla Sin embargo Esta mujer No la entiende No la capta No se le revela Lo que Jesús Le quiso Dar a entender Así como Cuando Jesús Le predicó a Nicodemo Que Nicodemo Ni se percató De lo que Jesús Le estaba hablando Aquí esta mujer Le pasó igual Jesucristo Le dice Si conocieras El don de Dios Y quien es el que te dice Dame de beber Tu le pedirías Y el te daría Agua viva Jesucristo Comienza a hablarle De agua viva Esta mujer Venía con una intención Clara Y es De sacar agua Del pozo Ese pozo De Jacob Era un pozo Que resumía El agua Que caía De la lluvia Y era muy profundo Y siempre se mantenía En el fondo Una cantidad De agua Que ellos La aprovechaban Para sus Quehaceres diarios Pero Jesús Le está hablando De agua viva Agua viva En el Algor Natural Se refiere A esos Pozos Que sale agua Y brota Hacia afuera Son generalmente Donde nacen Los riachuelos Todos los riachuelos Nacen De esos lugares Donde hay Brotes De agua viva Es algo Que sale A la superficie Y las personas Y las personas Lo aprovechan Porque no es necesario Cabar pozos Tan hondos Y no es necesario Bajar Cubetas Hasta el fondo Y cargarlas Llenas de agua Que es muy pesado Sino que está En la superficie Y es más fácil De adquirirla Además de eso Está brotando De manera Constante Y es fácil Poderla adquirir Eso es lo que se llama Agua viva Esta mujer Cuando Jesús Le habla de agua viva Es lo que le viene A su mente Un pozo Que brota agua Y que no está Muy profundo Y que constantemente Está lleno Porque el agua Brota De manera natural Y esta mujer Le dice A Jesús Señor No tiene con que Sacarla Y el pozo Sondo De donde pues Tienes tú Esa agua viva Que tú dices Que nos vas a dar ¿Acaso eres tú Mayor que nuestro Padre Jacob Que nos dio Este pozo Y del cual Bebieron él Sus hijos Y sus ganados Jesús No estaba hablando De agua natural Pero esta mujer Lo entendió Como agua natural Jesús estaba hablando Del Espíritu Santo Aquí mismo Juan En el capítulo 7 En el versículo 38 Jesús estaba En el último día De la fiesta De los tabernáculos Y entró a predicar Y dice El verso 38 El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos De agua viva Dice el 39 Esto dijo Del Espíritu Santo Que habían de recibir Los que creyesen En él Pues aún No había venido El Espíritu Santo Porque Jesús No había sido aún Glorificado Jesús está hablando Del Espíritu Santo Pero esta mujer Pero esta mujer Está en su mente Es como un pozo De agua Viva De ese que se llena Solo Y que está Cerca de la superficie Y que no hay necesidad De hacer mucho esfuerzo Para poder obtenerlo Y el agua viva Es una agua De mejor sabor Porque es una agua Cristalina Y no una agua Como la de estos pozos Que es una agua Gruesa Una agua Con mucha sedimentación Sino que es una agua Limpia Pura Y esta mujer Tenía en su mente Era esa agua Andaba buscando La manera de tener Menos esfuerzo Para poder obtenerla Pero si Jesús Estaba hablando Del Espíritu Santo Estaba hablando De que aquel Que cree en él En su interior Va a brotar Ese fuego Del Espíritu Santo Y que ese Espíritu Santo Le va a dar vida Y la persona No va a tener sed Jamás Refiriéndose A la sed espiritual No a la sed Material Porque nosotros A pesar de que Creemos en Jesús Tenemos que Necesitar Del suministro De agua Y de alimento Pero Jesús Hablaba De esa sed espiritual De esa De ese Eh Anhelo De ese vacío Que nosotros tenemos Cuando no tenemos A Cristo Pero lógicamente Esta mujer No tenía ni idea De lo que Jesús Estaba hablando Que te quiero decir Con esto Que a veces Nosotros Predicamos Nosotros a veces Evangelizamos A las personas A veces Le damos Palabra Y las personas No tienen ni idea De lo que nosotros Estamos hablando La palabra Que nosotros Le estamos dando A veces A veces Le entra por aquí Y le sale Por el otro oído O a veces La persona No tiene La capacidad Mental Para poder Entender Nuestro mensaje O de pronto Nuestras palabras Porque Jesús Porque Jesús Estaba hablando Aquí en clave Estaba hablando Unas palabras Tipológicas Y esta mujer No entendió No entendió Absolutamente Nada Ella cogió eso Por otro lado Al ver Jesús Que la palabra Predicada No estaba Haciendo efecto En esta mujer Jesucristo Apela A sus dones Y le dice Ven y trae a tu marido Y la mujer Y la mujer le dice Yo no tengo marido Y Jesús utiliza Una palabra De ciencia Una palabra De conocimiento Que es aquella Que Revela Lo que hay En el interior De una persona Cosas Que ya han sucedido Cosas que están sucediendo Cosas del futuro Y Jesús comienza A revelar Cosas De la vida De esta mujer Y le dice Bien has dicho Porque El marido Que tienes ahora No es tu marido Y ya lleva Cinco Y esta mujer Dijo Epa Ya esto O sea La palabra De evangelización Que Jesús Estaba trayendo No tocó Sus Sus fibras Más profundas No tocó Su corazón Pero cuando Jesús Le habló De su vida Y le reveló Cosas Que solamente Conocía a ella Esta mujer Inmediatamente Reaccionó Y dice Epa Este hombre Es profeta Este no es una Persona común Esta persona Ha revelado Cosas Que solamente Sé yo Que solamente Yo las he vivido Y esto sí Esto sí Estremeció La vida De esta mujer Lo que te quiero Dar a entender En este En este Devocionar Es que A veces Nosotros La palabra De evangelización No causa Efecto En algunas Personas Muchas personas Familiares Nuestro Le hemos Predicado Le hemos Hablado Y parece Que Nuestras palabras No tuvieran Fuerza O nuestras Palabras No tuvieran Poder Para que Las personas Pudiesen Creer En Jesús Parece Que habláramos En otro Idioma Personas Conocidas Amigos Compañeros De trabajo Nosotros Le predicamos De diferentes Maneras Mucha gente A través De la campaña Nosotros Predicamos Le llevamos Una disertación De la palabra Muy bien Trazada Muy bien Elegante Pero la gente Parece que Esa palabra No los Ha tocado Pero Cuando la palabra No surta Efecto Entonces Dios Tiene Un as Sobre la manga Que son Los dones Del Espíritu Santo Y nosotros Tenemos Que apelar Tenemos Que usar Los dones Del Espíritu Santo Cuando las palabras No quieren funcionar Y Jesús Con esa palabra De conocimiento Desnuda La vida De esta mujer Y esta mujer Queda impactada Si ustedes Observan Bien Vamos a Analizar El versículo 29 Esta mujer Comienza a Predicar Pero Que es Lo que Ella predica Ella predicaba A Jesús Pero Cual era El contenido De su mensaje En el versículo 29 De aquí De este capítulo 4 Esta mujer Le decía A las personas Vengan Y vean A un hombre Que me ha dicho Todo Cuanto He hecho En esta vida No será Este el Cristo O sea Lo que Lo que Impactó A esta mujer Lo que Marcó A esta mujer Fue lo que Jesús le dijo Y eso era Lo que ella predicaba Este hombre Me dijo Toda la vida Este hombre Me reveló Todos mis secretos Vengan a verlo Acérquense Y comenzó A predicar De Jesús Simplemente Porque Jesús Utilizó El don de ciencia Y reveló Lo profundo Del corazón De esta mujer Lo que quiero decirte Es que Tenemos que buscar La manera De no solamente Llenarnos De la palabra Como lo hacemos Aquí todas las mañanas Que estudiamos La palabra Crecemos En conocimiento Sino que también Debemos De cultivar Los dones Del Espíritu Santo Que tenemos Que buscar La manera De esforzarnos En meternos Más profundamente Con el Espíritu Santo Buscar más Ayuno Más oración Más metido En su presencia Para que los dones Comiencen a fluir En nosotros Los dones Se Brotan O se Fortalecen En nosotros A través A través de la llenura Del Espíritu Santo Comienza El Señor A mostrarnos Visiones Cuando uno Está muy metido Con Él Comienza uno A tener visiones Comienza uno A ver cosas A oír Comienza uno A sentir colores En fin El Señor Despierta Los sentidos Espirituales La intuición De nuestro Espíritu Se activa Y nosotros Podemos Sentir Cosas Es bueno Estudiar Sobre los dones Es bueno Aprender Cómo Desarrollar Los dones Porque muchos De nosotros Los tenemos Pero no sabemos Usarlos Y a veces No sabemos Interpretarlos La otra cosa Es que Nosotros Oímos De los dones De conocimiento Don de Sabiduría Don de fe Y nosotros No sabemos O no entendemos Lo uno Ni lo otro No sabemos Diferenciar Un don Del otro No tenemos Un conocimiento Sobre esto Es necesario Profundizar En los dones Del Espíritu Santo Porque La manifestación Del Espíritu Cambia las vidas El apóstol Pablo decía En Primera de Corintios En el capítulo 2 Versículo 4 Le decía A los corintios Porque yo no he venido Con excelencia De palabra Ni de sabiduría De hombre Sino con manifestación Del poder Del Espíritu Santo Para que su fe No esté fundamentada En el conocimiento De un hombre Sino En el poder De Dios Necesitamos Nosotros Desarrollar Los dones Porque A la gente Es más fácil Creer A través De la manifestación De una sanidad La gente cree Cuando ve un milagro La gente cree Cuando Hay una palabra De profecía O una palabra De conocimiento Como estas Que revelan Las cosas Íntimas De una persona En que nadie Más la conocía Esto impacta A la gente El poder Para liberar Personas Para deshacer Hechicerías Todas estas cosas Impactan a la gente Y creen En Dios Gracias a esos Dones Del Espíritu Santo La palabra La palabra De sabiduría La palabra De sabiduría O el don De sabiduría Es la interpretación De los sueños Es la interpretación De las visiones Y es el discernir De la palabra Ese es el don De sabiduría Y a veces Una persona En el caso mío A veces Las personas Me dicen Pastor Tuve un sueño Como esto Y esto Y esto Y esto Y el Señor Parte De tal manera Y las personas Quedan impactadas Y tu estas sintiendo Esto Y esto Y esto Y las personas Quedan totalmente Tocadas Por los dones Que Dios Nos ha dado Entonces Lo que El Señor Nos esta enseñando En esta mañana Es que debemos De evangelizar Debemos predicar La palabra Pero El Señor Nos dice Que además De eso Tenemos que Desarrollar Los dones Tenemos que Desarrollar El poder De Dios Tenemos que Buscar la unción Del Espíritu Santo Porque mucha gente No cree El mensaje Pero si cree A la manifestación Del poder De Dios Así como le pasó A esta mujer Señor Te bendecimos Oh Dios Danos Hambre Deseo De tu poder Que no seamos Que no seamos Unos cristianos Del común De esos Que viven Su vida Diaria En un conformismo Espiritual Señor Te pedimos Que nos des Un anhelo Dios Por tu presencia Un anhelo Por la unción De tu Espíritu Santo Señor Señor Que los dones De conocimiento De profecía De ciencia De sabiduría Se desarrollen En nuestras vidas Dios Que tengamos Una palabra De fe Certera Para la gente Señor Y que los dones De sanidad De milagro De liberación Se puedan desarrollar En nuestras vidas Enseñanos Capacitan Papá Te lo pedimos Que nuestra fe Crezca Y que nosotros Seamos Efectivos Que no seamos Solamente Personas Que predican Solo palabra Sino que también Son respaldadas Por el poder De Dios Aquí te clamo Dios Por ese don De sanidad Clamamos Por un don De sanidad Por un don De milagros En nuestra vida Que clame allí Y usted de pronto Tiene el deseo De que Dios Le dé una palabra De profecía Órele a Dios Para que Dios Le dé ese don Y usted pueda Hablar palabra A la gente Que sea Palabra Que impacten Palabra Que estremezcan A la gente Que revelen Los secretos De los corazones Señor Aquí estamos Óreos Hoy es una mañana Especial Una mañana Para orar Delante de ti Dios Despierta Un Una hambre Por los dones De tu espíritu Una hambre Por el espíritu Santo Que Que aprendamos A cultivar El espíritu Santo Así como lo hacemos Todos los días Aquí en tu presencia Leyendo la palabra Y orando Señor Que nosotros No perdamos Esta Esta costumbre Dios De estar Todos los días En tu presencia En tu presencia Señor Se desata En mi vida El don de sanidad Unge mis manos Unge mis manos Que al tocar A los enfermos Sean sanos Señor Que la palabra Que yo lance Contra los demonios Sea certera Y los endemoniados Sean libres Que las cadenas Caigan Que las Que las puertas Se abran Dios A través de mi palabra Te lo pido Dios En el nombre De Jesús De Nazaret Entonces Gracias en el día De hoy Mi Rey En el nombre De Cristo Amén Aleluya Bien amados Y preciosos Hermanos Le damos gracias Al Señor Por este rato Y por usted Que está allí Siempre Con nosotros En la presencia Del Señor No olviden Suscribirse Y A todos ustedes Pues Les deseo Un día lleno De muchas Bendiciones Hasta mañana Dios Les bendiga